Amigos de locuras entre nosotros, esta noche nos vestimos de gala, ustedes no necesita presentación, lo conocemos, trae una gran historia cargando encima, ex miembro de AAA, lo vimos en grandes rivalidades en contra principalmente de Alebrije, el señor Monster también lo vimos muchas veces aquí en la arena Toluca, Monster es un honor, un placer tenerte aquí en el gimnasio y sobre todo en locuras entre nosotros, bienvenido. Hola que tal público hermoso de Toluca, Estado de México, que voy a aclarar, aquí hay una pequeña confusión, el personaje que yo porto es The Monster, pero soy The Monster Junior, aquel que tú mencionas es The Monster, una gran leyenda, el hombre bala, como todos lo conocen, el hermano de Pirata Morgan, yo soy el portador de The Monster Junior, desafortunadamente afortunadamente ando en la cuna de los independientes, mejor dicho, como independiente, que te puedo hablar de AAA, no he pertenecido a ninguna fila, no he pertenecido a ninguna empresa, soy honesto, lo que sí les puedo decir que soy The Monster Junior de Jilotepec, para el mundo. De Monster, aclarada la situación, muchas gracias, te acogió la gente, la gente coreaba tu nombre, vienes festejando también el Día de Muertos, que pues es un día representativo para ti, ¿cómo te sentiste esta noche en Toluca? Perfecto, un público maravilloso, que sabe lo que pide, mejor dicho, es un público exigente, pues creo que no lo defraudamos, mi compañía de Caos, mi carnalito, y pues tu servidor, ¿qué podemos hacer? Ya vieron la respuesta del público, creo que fue lo que esperábamos. ¿Te gustaría tener algún reto con alguien de los de aquí, del gimnasio, o con alguno de los luchadores con los que te enfrentaste? No hago menos a nadie, sinceramente son desconocidos para mí, no hago menos a nadie, creo que cualquiera tiene las cualidades, la experiencia que necesita para enfrentar a alguien como yo. Pues Monster Junior, te damos muchas gracias por haber estado con nosotros, y que no sea la última vez que te sigas presentando aquí con nosotros. Eso sí, cuantas veces tenga para pagarme lo que valgo, aquí estaré. Muchas gracias.